Listo, se esta grabando Bueno Señor te damos gracias por estos cantos gracias por los alimentos que me respara por Venezuela y por eso te alabamos con alegría, te alabamos con alegría con fe, con amor y que viva Cristo en los corazones de cada uno de nosotros, de todos los venezolanos así que te alabamos y te bendecimos Señor glorificado sea tu nombre Padre Santo, glorioso maravilloso No, no hay tan grande como tu No, no hay No, no hay No hay Dios tan grande como tu No, no hay No, no hay No, no hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que que haces tú Por amor No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No, no hay No hay Dios que pueda hacer las cosas 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 Por amor No hay Dios que pueda hacer las cosas No hay Dios que pueda hacer las cosas No hay Dios que pueda hacer las cosas Que llevo en mi corazón Túpame, túpame, tú me ves Señor Túpame, túpame, tú me ves Señor Cuando tumbas de San Pablo Enseguirás te convirtió Así que lo que me tumbes de mi caballo Señor Cuando tumbas de San Pablo Enseguirás te convirtió Así que lo que me tumbes de mi caballo Señor Mi caballo es el egoísmo Mi caballo es el rincón Mi caballo es el pecado Que llevo en mi corazón Mi caballo es el egoísmo Mi caballo es el rincón Mi caballo es el pecado Que llevo en mi corazón Túpame, túpame, tú me ves Señor Túpame, tú me ves Señor Todos tienen que entrar a la alfalidad de Dios Bajo vaso viejo y llorando vengo vaso nuevo La mujer es gran que entrar a la alfalidad de Dios Bajo vaso viejo y llorando vengo vaso nuevos Bajo paso nuevo y ahora dos huecos vas a nuevo Todo tiene que entrar a la alfabria de Dios Todo tiene que entrar a la alfabria de Dios Bajo paso nuevo y ahora dos huecos vas a nuevo Bajo paso nuevo y ahora dos huecos vas a nuevo Todo tiene que entrar a la alfabria de Dios Todo tiene que entrar a la alfabria de Dios Bajo paso viejo y llorado, soy un paso nuevo Bajo paso viejo y llorado, soy un paso nuevo Túmbame, túmbame, túmbame Señor Túmbame, túmbame, túmbame Señor Dios lo bendiga